Amigos, estamos aquí con Bones, estamos terminando el episodio, se puso chido, vayan a verlo, pero bueno, te voy a hacer un par de preguntitos aquí para la gente. Dinos tu top 3 de bandas. ¿Top 3 de bandas? En el de rock mexicano. Ok, está difícil, pero ahí les va. Zurdok. Hello Seahorse. Fobia. Y Café Tacuba. Ahora dime tres canciones que esté escuchando Bones de Hip Hop. Bueno, te voy a recomendar tres discos. Hecho. Voy a recomendar el último disco de Kendrick Lamar, Mr. Moral and the Big Stepper. También el último disco de Rocky Marciano. Y el último disco de Drake, Honestly Nevermind. Está muy perro, también lo escuché, está muy muy perro. Y ya para finalizar, dime qué estás viendo, dime tres series que te gustan, que te volaron la cabeza o películas. Empecé a ver The Last of Us, está chida. ¿Jugaste en el juego? Sí, sí lo jugué, el primero. El dos está muy perro. No lo he jugado, pero estoy volviendo a ver Los Sopranos, que es un clásico. También está, perdón. Y The Wire. La mejor serie que ha existido en la historia. Ya saben amigos, tremendas recomendaciones. Vayan al canal, chéquenlas. Y pues bueno, gracias. Gracias Bones. Gracias. 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 Gracias.